Estamos de vuelta con más información a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía. Avanzamos con más. En materia internacional, les contamos que el ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, quien estaba hospitalizado desde marzo tras operarse de un tumor cerebral, falleció en la noche del lunes a los 83 años de edad. El ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, murió en la noche del lunes a los 83 años. El ex hombre fuerte de Panamá estaba recluido en un hospital desde marzo tras operarse de un tumor cerebral. Para la intervención, Noriega había salido temporalmente en enero de la prisión, donde cumplía varias condenas por desapariciones y asesinatos. Quien gobernó su país entre 1983 y 1989, se caracterizó por su facilidad para tratar con distintos servicios secretos de países antagónicos en plena Guerra Fría. Llegó a estar a sueldo de la CIA, pero de aliado fiel de Estados Unidos, pasa a ser un enemigo vinculado a narcotráfico. En 1989 fue derrocado tras una cruenta invasión militar estadounidense. En Estados Unidos fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico y blanqueo de capitales en ese país, aunque cumplió una pena de casi la mitad por buen comportamiento. En 2010 fue extraditado a Francia por lavado de dinero y en 2011 extraditado a Panamá, donde fue sentenciado a tres condenas de 20 años cada una. Él siempre negó haber participado en crímenes y en 2015 pidió perdón a todos quienes se sintieran ofendidos o afectados por sus acciones. Nunca reveló la información que acumuló. Su muerte cierra un capítulo de la historia del país, indicó el presidente panameño Juan Carlos Varela. Nos enlazamos esta hora con la señal del Estado venezolana de televisión, se genera información importante a esta hora. Y las postulaciones. En primer lugar, recordamos que existen dos formas de postulación, por iniciativa propia y a través de los grupos de electores y electoras. Las personas que deban inscribirse el día de mañana, recordemos, la inscripción es el día miércoles y el día jueves. Dos días para la inscripción de candidatas y candidatos. Dos días, miércoles y jueves. Las personas deben ingresar a la página del Consejo Nacional Electoral y ahí se van a encontrar con esta bandera. donde tienen postulaciones y se refiere a las postulaciones territoriales y las postulaciones sectoriales. La siguiente pantalla los va a llevar ya para entrar al sistema de funcionamiento. Allí las personas interesadas deben ingresar al sistema un usuario y una contraseña. Y le van a decir aceptar y allí van a llevar, se van a encontrar en una pantalla donde dice crear una solicitud. Y allí se va a hacer la prepostulación y se deberán agregar todas y todos los candidatos que vayan a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, la siguiente pantalla van a encontrarse donde van a registrar el usuario, donde van a tener datos personales como la cédula de identidad, un correo electrónico, la dirección, teléfono. Y asimismo van a tener todas las medidas de seguridad para que esa candidatura, esa postulación posteriormente se le pueda hacer lo que es el seguimiento de por dónde va el estatus de esa postulación. Las personas que se van a inscribir su candidatura deben ingresar el nombre, el apellido, el tipo de elección, si va a ser territorial, si va a ser una candidatura a nivel sectorial. Y debe indicar el sector por el cual está interesada o interesado en participar. Asimismo, van a tener al final de la tarde dos cosas que son fundamentales. Uno es la planilla, como ustedes verán, es una planilla, es la planilla con la cual todos y todas han estado familiarizadas, porque es muy similar a la que se ha utilizado en otros procesos de recolección de firma. Y allí van a tener, esas las deben descargar para, en el ámbito territorial, recoger el 3% de respaldo de las firmas de su municipio, que va a estar, la cantidad va a estar en la página del Consejo Nacional Electoral. Las personas interesadas van a poder encontrar, meterse allí y saber cuántas son las firmas que debe recoger en cada uno de sus municipios y cuántas son las firmas que le corresponde de acuerdo al sector por el cual se va a postular. Es decir, esa es una información que van a tener en acceso para cada uno del tipo de elección, a lo cual las personas, candidatos o candidatas que se estén inscribiendo van a poder verlos a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Si usted quiere estar en un territorio, en un municipio X, se mete, busca el Estado, busca el municipio y ahí le va a decir, son tantas firmas que debe recoger. Si usted está por un sector cualquiera de los que quiera participar como candidato o como candidata, se mete en el sector y allí le va a aparecer cuántas firmas de respaldo a su solicitud debe recoger para que pueda llevarlo a la Junta Municipal correspondiente. Asimismo también lo van a hacer los grupos de electores y de electoras, van a tener esa información en cada uno de los niveles en donde se pueden crear. ¿Cuáles son los requisitos para las postulaciones? Los recordamos una vez más, ser venezolana o venezolano por nacimiento sin otra nacionalidad, ser mayor de 18 años de edad a la fecha de la elección, haber residido 5 años en la entidad correspondiente, estar inscrita o inscrito en el registro electoral y 5 en el ámbito sectorial, se requiere presentar la constancia del postulado de pertenecer al sector postulante. Los recaudos, es decir, la presentación de las postulaciones, se deben realizar entre el 6 y el 10 de junio ante las juntas municipales. Las direcciones de estas juntas municipales se pueden también asimismo ubicar en la página del Consejo Nacional Electoral en donde se van a encontrar una señal donde pueden ustedes apretar allí y van a encontrar listados las juntas municipales donde deben llevar los recaudos con todos los requisitos para que puedan la Junta Nacional Electoral evaluar esas postulaciones para luego admitir o rechazar esas postulaciones en el tiempo entre el 11 y el 15 de junio. La Junta Nacional Electoral es la encargada de hacer la misión de las postulaciones. Entonces, quiero volver a repetir rápidamente, se inicia mañana miércoles y jueves la inscripción por iniciativa propia y por grupos de electores o electoras en todo el país para los dos tipos de elección, que son la territorial y la sectorial. Las personas interesadas que quieran participar como candidatos o como candidatas deben ingresar a la página del Consejo Nacional Electoral y la página los va a ir llevando. Deben crear un usuario y ahí meter sus datos para inscribirse como candidato o como candidata. Entre el 16 de junio y el 10 de junio deben acudir a las juntas municipales para que lleven los recaudos y los requisitos necesarios para que puedan ser evaluados como candidatos o candidatas. La Junta Nacional Electoral será quien haga las admisiones o rechazo de estas candidaturas. Toda la información relevante en relación con esto, cantidad de firmas territoriales por cada municipio o por cada sector, las direcciones de las juntas municipales, todos esos los van a encontrar en la página del Consejo Nacional Electoral. Con los grupos de electores es lo siguiente, podrán constituirse grupos electorales de electoras y de electores nacional, regional y municipal. Los requisitos, esto es una figura que es muy conocida, se ha utilizado históricamente en todas las elecciones en el país y son muy similares a lo que siempre hemos hecho. Se pueden hacer, la solicitud se debe hacer hecha de grupos electores y electoras con un número no menor de cinco electores o electoras y debe proponerse un nombre con dos alternativos. Los grupos de electoras y electores tienen dos días para solicitar la denominación en la Constitución y en el enlace, este que tienen allí, que ustedes están viendo allí ese enlace, se pueden descargar las planillas de recolección de las firmas. Allí como lo van a establecer, es decir, entrando en la página del Consejo... Bien, escuchan palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucen, en referencia a la Asamblea Nacional Constituyente, manifestaba que el día miércoles y el día jueves será la inscripción de candidatos. Si quienes deseen participar deben ingresar a la página oficial del Consejo Nacional Electoral y explicaba los procedimientos a seguir. Con estas informaciones ponemos punto final a la presente emisión informativa de NBTV, recordándoles que para mantenerse informados pueden ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Quien tuvo el enorme placer de acompañarles, Enrique Suárez, será hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde. ¡Gracias!